Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco y bienvenidos también a este curso de inglés desde cero con Pacho Choa, la lección número 6 muchachos, ya estamos avanzando, espero que lo hayan hecho muy juiciosos y practicado bastante, van a encontrar en la descripción también la práctica de esta lección y un texto con algún vocabulario de ayuda que les va a fortalecer o les va a facilitar el trabajo en la traducción o en la identificación de esta de este texto, ¿listo? vamos a comenzar, ¿qué vamos a ver el día de hoy? vamos a trabajar en la lección 6 el verbo tuvi en la forma corta y negativa que aún no hemos trabajado muchachos, entonces nosotros hemos trabajado el tuvi en afirmativo pero es muy importante también tener presente la forma corta que es muy utilizada y sobre todo cuando se habla, entonces vamos a identificar por acá, ya sabemos que podemos decir I am, ¿sí? yo soy, yo estoy, ya sabemos qué significa pero también puedes decir I am, esta sería la forma corta, I am, entonces ya tú decides, ojo es muy importante identificarlos porque cuando nos hablan uno no está muy, digamos hay que estar atento a si nos están diciendo I am o si nos están diciendo I am, cuando tú hablas y tú sí puedes decidir por cuál escoger, si acá o acá, muy bien, you are, ¿cuál sería la forma de acá? la forma corta de you are, sería you are, ¿sí? le colocamos el apóstrofe acá y la er y la e, como si se omitiera la letra a en este caso, miren, you are, ¿listo? o que no es you are, o que no es you are, sino you are, o pues con eso, ahora he is, ¿cuál será la forma corta de he is? le omitimos la vocal de acá, miren que casi todas estas vocales están yendo, sería entonces como he is, muy bien, ahora esta, she is, ¿cómo te imaginas que es? muy fácil muchachos, vea, simplemente es she's, it is, omitimos la i también, entonces ¿cómo sería? it's, we are, ¿cómo sería? we're, le omitimos la a y aquí sería they're, ahí nos queda muchachos, entonces I'm, you're, he's, she's, it's, we're, they're, ahí está pues esa pronunciación y la forma afirmativa, miren que fácil, ahorita vamos a mirar algunos ejemplos con esto, ahora, la parte negativa, la parte negativa tenemos varias opciones de hacerlo y por eso es que estoy dividido acá en esos tres cuadros, usted ya decide cuál quiere utilizar, por ejemplo, en este lado yo voy a decir yo no soy, ¿sí? acá era yo soy, aquí voy a decir yo no soy o yo no estoy, ¿cómo sería entonces? I am not, simplemente le ponemos el not a todos estos muchachos y ya queda negativa, pacho, pero ¿por qué eso va por allá? si va después del verbo tu y, sí, fíjense lo que, lo voy a escribir acá algo, fíjense lo que han hecho algunas personas, por ejemplo, para decir yo no soy están diciendo I not am, ¿sí? para decir yo no soy, esto es incorrecto, porque uno trata de hacerlo pues como la misma lógica del español, pero en esta forma no sería así, entonces ese not se lo vamos a colocar después del verbo tu y en cualquier forma, les voy a mostrar otra alternativa, pachi, me tengo que aprender todas las alternativas, pues sería lo ideal, sin embargo, cuando tú vas a hablar o escribir, puedes escribirlo así, como lo que te parezca mucho más fácil. La otra forma sería de esta situación, por ejemplo, nosotros podemos acá juntar algunas de estas, por ejemplo, este no se puede juntar, ya vamos a hablar de él, esto lo podemos juntar y reunirlo, entonces nos quedaría mucho más fácil de la siguiente forma, sería I, ah bueno, este sí quedaría de esta forma, I am not, este no se puede juntar, a menos que ya le pueda juntar la otra forma acá, esta queda normal, you are not, podemos resumir estas dos, el are y el not de esta forma, you y le vamos a resumir con esta, no sé si la han visto, aren't, ¿sí? you aren't, ahí significa lo mismo, tú no eres, tú no estás, tú no eres, tú no estás, es lo mismo, es solamente otra forma de escribirlo o de decirlo, ¿cómo sería entonces esta? he is not, y la forma corta sería como, he, he que, isn't, véalo ahí, isn't, he isn't, ahora, she is not, ¿cómo se lo imaginan? she que, she isn't, muy bien muchachos, she isn't, ahora, ¿cómo sería esta? it isn't, es la misma forma que estamos haciendo, ojo pues que volvemos otra vez a we are not, ¿cómo sería entonces acá? we aren't, ahí está esa reducción, ¿sí? we aren't, esa es la forma corta negativa, y la otra última, they, ¿cómo sería esta? aren't, muy fácil muchachos, they aren't, ahí tienen pues ya dos alternativas, Pachi, ¿cuál es la última? la última es muy fácil, la última es reuniendo estas dos y, perdón, reuniendo esta forma de acá y colocándole el not al final, por ejemplo, si tú quieres decir la forma corta negativa de esta forma sería así, I'm y le ponemos el not después, I'm not, yo no soy, yo no estoy, o la otra, vamos a hacer un ejemplo con she, ¿sí? entonces sería ¿cómo? she's, miren que es la misma de esta forma corta afirmativa más el not, she's, ¿y dónde está lo negativo? she's not, ahora con they, por ejemplo, ¿cómo sería? they're not, ahí está muchachos, ustedes, ustedes pueden agregar todo esta más el not y ya queda la forma negativa, es muy fácil, Pachi, ¿entonces cuál es cojo? ¿cuál es la más común? pues no, la idea es que todas se usan, sin embargo, las formas cortas o esta en la parte negativa también tiende a ser muy común, entonces ya ustedes pueden decidirlo en el momento cuando usarlo, entonces nosotros podríamos hacer oraciones como esta que les voy a mostrar, por ejemplo, tú podrías decir, he is in the house, él está en la casa, he is in the house, o podríamos cambiarla también, ¿cómo la podríamos cambiar? ¿cuál es la forma corta de he is? sería he is, entonces tú puedes ya decir de esta forma también, he is in the house, es más, acá hay como una especie de enlace muchachos, usted podría pronunciar este aquí, he is in the house, he is in the house, ahí suena un poco mejor, también ¿qué podríamos hacer? voy a hacer un espacito acá para dividir la parte negativa de lo que les voy a explicar, usted podría reemplazar a he por un nombre de una persona, digamos Juan, por ejemplo, tú podrías decir, Juan está en la casa, sería, Juan is in the house, normalmente una oración así, o también podríamos unir estas muchachos, ¿cómo quedaría unida? entonces usted diría algo como esto, Juan is in the house, apóstrofe S, Juan is in the house, ¿sí? Pacho y ahí no está diciendo la casa de Juan, no, porque aquí ya no es un posesivo, ¿cómo sé que no es un posesivo? porque estoy diciendo que está dentro de la casa, Juan está en la casa, por eso es que estaba aquí en la preposición, Juan está en la casa, Juan is in the house, también lo podemos enlazar, ¿correcto? tengan presente lo siguiente, cuando esto pasa, pero el nombre por ejemplo es Carlos, ¿sí? Carlos, como Carlos termina en una S, no le vamos a colocar este tipo de cosas así, no, cuando los nombres ya terminan en S, ya no se aplica eso, entonces simplemente lo vamos a colocar, Carlos is in the house, esto no solamente es para los nombres, por ejemplo, si vamos a decir que, digamos que, no sé, el televisor es en la casa o el carro está en el garaje, ya sería algo como esto, voy a hacerlo en este espacio, mire por ejemplo, el carro está en el garaje, entonces usted lo puede también colocar en esta forma corta, ¿cómo sería? el carro, sería así, el carro está en el garaje, ahí lo podemos hacer, pilas, en este lugar, en este momento yo no estoy diciendo que los carros están, ojo, ¿por qué no? ¿por qué no estoy diciendo carros? porque acá lo estoy poniendo la apóstrofe, si no le tuviera la apóstrofe, como está en este lugar, ahí sí dice los carros, y quedaría hasta mala la oración porque no dice ni están, entonces aquí sí es el carro está en el garaje, pilas con eso, y en la parte negativa, pues obviamente podríamos utilizar algo parecido como lo que acabamos de hacer, tú puedes decir, he is not, sí, he is not in the house, él no está en la casa, o también podríamos reducir esta, usted ya decide cuál de estas tres alternativas tiene, entonces, ¿cómo sería? he isn't in the house, ya usted decide muchachos, los espero entonces que les haya gustado mucho esta lección, no olvide practicar en la descripción, acá abajo les estaré dejando los ejercicios para que practiquen, y bueno, espero sus comentarios, sus prácticas acá en la sección, y bueno, nos vemos una próxima en la lección número 7, y no olvide suscribirse al canal, es gratis, también comparta el video, y suscríbete acá en este botoncito, bye bye. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco, y bienvenidos a esta lección número 7 de inglés desde cero con Pacho Ochoa, espero que les haya ido muy bien en los ejercicios de la lección número 6, recuerde que puedes descargar acá en la descripción los resultados para que los compruebes, ¿listo? Entonces, vamos a arrancar, ¿qué vamos a hacer en la lección número 7? Vamos a hablar de lo que es why, because, and who, es muy muy fácil y es también de ese grupo de WH questions que uno va alimentando y que va conociendo porque hay muchas, entonces vamos a hablar de esas en este caso. Al igual que en el español, en inglés también se diferencia en la forma de preguntar ese por qué, entonces cuando decimos why, estamos diciendo por qué, pero ese por qué para preguntar en español se separa también, entonces mire cómo es, hay algunas personas que de pronto no han caído de pronto en cuenta que va separado y todavía lo siguen haciendo juntos, incluso sin la tilde, entonces este why es por qué, para usted preguntar. Ahora, tenemos entonces el otro que sería because, sí, ese because, que ese because lo que hace es usted darle una respuesta, normalmente es utilizado para una argumentación, para dar una razón, entonces este because es también por qué, pero este ya es pegadito, sí, es porque para dar una razón, entonces ahí la tenemos la diferencia, entonces para preguntar y para dar razones, la pronunciación de because puede ser más o menos algo así, because, sí, because, más o menos es la pronunciación, ahora, nosotros también podríamos llegar en cualquier momento a preguntar esto como eso, why not, why not, qué será why not, qué se imaginan que es, simplemente es, por qué no, sí, por qué no, no sé ya en qué momento se puede determinar, ya usted lo determinará, ahora, muy bien, vamos a hablar de ellas aquí entonces muchachos, esta parte de las preguntas, podríamos hacer una pregunta como esta, ¿por qué estás estudiando inglés? ojo pues, mire que le estamos haciendo esta pregunta, ¿por qué estás estudiando inglés? entonces usted como diría, why, sí, estás tú, entonces como sería, are you starting, starting English? ahí quedó muchachos, mire pues, qué fácil esa oración, why are you starting English? why are you starting English? ¿por qué estás estudiando inglés? esta pronunciación de la D la podría ser como una R si quiere, why are you starting English? ¿sí? ahí queda eso, porque estás estudiando inglés, ojo pues, para la respuesta, ¿cuál vas a utilizar? ¿este why? ¿o este because? ¿cuál sería? este because, para dar la respuesta, entonces vamos a colocar, because, I want to travel, ¿sí? porque quiero viajar, because I want to travel, ahí está, ojo, hay un video importante, que les tengo por ahí preparado, cuando puedes ver la diferencia, de cuando poner tú, antes del verbo, y cuando no, pilas para que lo miren, para que salgan de dudas, ¿por qué vamos a colocar esto aquí? porque yo quiero viajar, I want to travel, muy bien, ¿qué más podríamos hacer, con este why? podríamos hacer también, preguntas como estas, aquí dice, ¿por qué estás estudiando inglés? ahora, cuando yo no te vea estudiando, yo te digo a ti, ¿por qué no estás, estudiando inglés? eso se llaman, preguntas interronegativas, entonces, ¿por qué estás interrogando, y negando a la vez? ¿por qué no estás, estudiando inglés? entonces mire cómo sería, ¿por qué no estás? o que la negación, no es por acá, la negación sería aquí, entonces, ¿cómo sería? why aren't you, ¿sí? why aren't you studying english? mire pues entonces, donde le hicimos la negación, why aren't you studying english? why aren't you studying english? ¿por qué no estás estudiando inglés? deme una ración, por la que no estás estudiando inglés, entonces, digamos que quieres descansar un ratito, entonces, because I want, because I want to rest, porque quiero descansar, because I want to rest, muy fácil el trabajo de eso, Pacho, y hay otra forma de usarlo, claro, también podemos utilizar, el verbo tu y para eso, por ejemplo, podríamos utilizar, digamos, otra forma de pregunta, por ejemplo, ¿is the board, mire este por ejemplo, muchachos, ¿is the board black? ¿es el tablero negro? este tablero es negro, ¿usted qué diría, si usted fuera el que responde esto? usted diría, no, it is, no, no es, recuerden que ya vimos la parte negativa, no, it is in, yo le podría preguntar a usted, why not? ¿sí? ojo, pues es que aquí lo estoy utilizando, ¿is the board black? no, it is in, why not? ¿por qué no? y yo voy a decir, porque el tablero es blanco, entonces, como yo diría, because, because the board, because the board, is white, mire pues qué fácil, porque el tablero es blanco, ojo, no quiero ver respuestas como estas, because is white, ojo pues, because is white, recuerden que nosotros tenemos que especificar, qué es lo que es blanco, o qué es lo que está haciendo una acción, en español, uno sí omite como eso, pero en inglés, debemos especificarlo, entonces, ¿qué podrías hacer? tienes dos opciones, because the board is white, o simplemente, colocamos este tablero, y lo colocamos como it, que sería el pronombre adecuado para eso, para una cosa, un objeto, because it is white, o la otra, colocando esto en forma corta, como ya lo vimos, que sería como, it's, entonces, because it's white, ahí está esto muchachos, muy bien, vamos a pasar entonces, a analizar un poco el de who, permítanme borrar acá, y ya vuelvo con ustedes, muy bien muchachos, vamos a hablar entonces de who, who es muy muy fácil también, y tiene dos alternativas de definición, por ejemplo, puede significar quién para preguntar, o también puede significar quiénes, ¿sí? es muy fácil, what to joke do es cómo sé qué es quién o quiénes, vamos a analizar la situación, por ejemplo, si tú dices quién está pintando la casa, entonces, ¿cómo sería? who, ¿cierto? pero cómo sé qué es quién o quiénes, por esta simple cosita, si es quién, es porque estoy trabajando con is, who is, ¿por qué sabemos qué es is? porque quién, cuando usted dice quién, está hablando de una sola persona, y cuando dices quiénes, estás hablando de varios, entonces, cuando utilizas quiénes, sería con are, y quién sería con is, en este caso, who is painting a house, who is painting a house, muy fácil, entonces, sería simplemente, ¿quién está pintando la casa? ahora, ¿qué podríamos hacer? y se escucha muchísimo, y es la forma corta de esta, por ejemplo, en este caso no sería who, sino who's, who's painting a house, ¿quién está pintando la casa? muy fácil, who's painting a house, ahora, ¿quiénes están, por ejemplo, viendo la película, viendo una película, ¿cómo sería quienes están viendo una película? ¿cómo es? who, is, o are, are, ¿por qué are? porque estamos hablando de quienes, es plural, who are watching, who are watching, a movie, ¿quiénes están viendo una película? who are watching a movie, o ¿quiénes están viendo la película? también, who are watching the movie, ¿quiénes están viendo la película? ojo, aquí no se podría unir, como en esta parte, porque hay personas, que son un poco creativas, y hacen esto, tratando de hacerlo, ¿no? incluso, esto se parece, a una mala palabra, también en inglés, no se las diría acá, porque no me gusta hacerlo, y, simplemente sería esto, ¿sí? si quiere la consulta, para que la comprenda, porque es bueno también, cuando, la escuche por ahí, para que sepa, que le estás diciendo algo, que no es muy bueno, ¿listo? muy bien, es muy fácil, trabajar con esto, entonces, espero que puedan, resolver sin ningún problema, los dos, tres ejercicios, que vamos a hacer, en esta pequeña práctica, y los de la descripción, ok, now I have four sentences, for you to practice, and, let's, see how you do this, between the person A, and the person B, vamos a ver, cómo lo haces, con este diálogo, entre estas dos personas, ok, la persona pregunta, ¿por qué está Brian en el banco? un saludo para Brian Games, que está muy pendiente, de las clases de inglés, y cómo diríamos esta oración, entonces, ¿por qué está Brian en el banco? sería, why is o are, estaba hablando de uno, de Brian, sería, why is Brian, ¿sí? why is Brian in the bank, ¿sí? ok, ya sabemos que, estamos hablando de que está dentro del banco, porque esta preposición, no lo está indicando, ¿por qué él está retirando dinero? esa es la respuesta, ¿por qué está en el banco? porque él está retirando dinero, ¿cómo digo este por qué, que ya lo vimos? because, ojo pues, aquí puedo utilizar, because Brian, porque Brian está retirando dinero, o porque él, por eso lleva la tilde, because he is, vamos a colocarlo en la forma corta, ahí una vez, because he is, el verbo retirar es este, withdraw, withdraw, pero ojo, este es solo retirar, yo necesito decir, retirando, con lo que le agregamos, ing, muy bien, because he is withdrawing money, ahí está pues muchachos, ahora pregunto otra vez la persona, ¿quién es esa mujer? ¿cómo sería? whose, vamos a ponerla en forma corta, who is that, who is the woman, ¿sí? ahí está, who is the woman, ahí está muchachos, ella es su hermano, ¿cómo sería? she is, his, sister, pacho, ¿y por qué ese he is? recuerde que la hermana es de quién, de él, estamos hablando de Brian, en toda esa historia, espero entonces que les haya ido muy bien en esta práctica, no olviden suscribirse, presionar este botoncito, practicar de una vez, la lección de número 7, con la guía que está a continuación, y comparta este vídeo, no sabemos cuántas personas están por acá, esperando este curso, para que se beneficien, bye bye, see you, hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco, y bienvenidos a esta lección número 8, de inglés desde cero con Pacho Ochoa, espero que les haya ido súper bien, recuerde descargar como siempre, la guía de práctica, y verificar los resultados, de la lección anterior, la número 7, bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? en la lección 8, vamos a hablar de A y A, vean la diferencia entre estas dos, y there is, there are, que también se utiliza mucho, y con esto, mejor dicho, vamos a poder hacer ya muchas cosas, escribir mucho, porque ya, si vienes trabajando bien los temas anteriores, te vas a sorprender con lo que vamos a hacer después, ahora, vamos a ver rápidamente, ya lo tengo preparado, porque esto no es muy complejo, entonces, la diferencia de A y A es la siguiente, entonces, A o A significa un, o significa una, obviamente es en singular, ¿cierto? porque cuando decimos un o una, estamos hablando en singular, ¿qué tenemos que tener presente muchachos? que esto se llaman artículos, y son artículos que se llaman artículos indefinidos, indefinidos, y se utilizan es cuando no sabemos específicamente, de qué estamos hablando, o sea, a qué nos estamos refiriendo, o algo que no se ha mencionado previamente, en la conversación, o en el texto, ¿correcto? entonces, ¿cuándo vamos a utilizar A? cuando la siguiente palabra, si, comienza con sonido de consonante, siguiente palabra, con sonido de consonante, por ejemplo, aquí tenemos la palabra, véala aquí, car, car tiene sonido de consonante cuando arranca, recuerden que las consonantes son cualquiera, menos A, E, I, O, U, entonces aquí sería consonante, entonces por eso decimos, a car, a car, a car, no podría ser an car, ¿sí? sino a car, ahora la otra es diferente, ya si está el sonido de consonante, la otra será el sonido de vocal, mira, aquí está, entonces, siguiente palabra, con sonido de vocal, recuerdo que en el colegio me decían que era, con la vocal, que comenzara por vocal, o que comenzara por consonante, no, no es así, sí, es sonido, por el sonido es que usted lo va a diferenciar, vamos a hablar de esta, cuando hablamos de Apo, ¿cómo empieza? Apo, tiene un sonido de una vocal A, Apo, entonces, ¿qué es lo que sucede? uno, hasta este tipo de cosas, te permiten hacer una conexión un poco mejor, ya tú dirías, más tranquilamente dirías, an Apo, an Apo, ¿sí ves? en cambio, voy a quitarle por acá, digamos esto, digamos esta A, para que ustedes vean la diferencia, muchachos, en sonido, ya no es, an Apo, como estábamos ahorita, como relajaditos, sino que ya es como, a Apo, a Apo, mira el corte feo que hay ahí, a Apo, a Apo, eso suena feo, es como más o menos, uno en español que está diciendo, por ejemplo, yo me fui con Carlos y Isabela, mire que, ¿qué hacía uno con ese I, Isabela? uno lo cambia por E, Carlos e Isabela, pero para que suene como mejor, lo mismo va a pasar entonces acá, entonces, no es a Apo, sino an Apo, ¿sí? le vamos a poner la N ahí, ahora vamos a mirar aquí la diferencia, ¿cierto? algunos ejemplos con esta, para que usted determine, por ejemplo, Dog, cuando hablamos de Dog, entonces vamos a decir un perro, ¿sí? no estamos especificando el perro, sino un perro cualquiera, entonces, ¿cuál sería? A o an, muy bien, sería a dog, ¿sí? a dog, ¿por qué? porque comienza con consonante, ahora look at this, elevator, elevator, ascensor, elevador, elevator, ¿cómo sería? a o an, sería an, an elevator, incluso puede hacer la conexión de la que estábamos hablando, an elevator, un elevador, correcto, la que sigue, ¿cuál será? look at this, hour, 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 de hora, ¿sí? hora, hour, ¿cuál sería muchachos? a o an, a ver, los quiero ver, ¿cuál sería? sería an, an hour, ¿por qué? recuerde, sonido de vocal, hour, hour, sonido de a, entonces por eso es an hour, una hora, look at this, orange, orange, naranja, orange, ¿cuál sería entonces? an orange, hospital, hospital, ¿cierto? entonces, hospital sería a hospital, como sonido de, ojo que no es hospital, sino es hospital, sino hospital, como una jota, look at this, university, university, ¿cuál sería? a o an, ¿cuál sería muchachos? muy bien, les queda de tarea, esta la voy a colocar aquí de tarea, para que la consulten, resulta que esto tiene un sonido particular, o que no es, no es lo que de pronto uno podría pensar, analícela por favor, ahí se la dejo, vamos a dejar acá entonces, definido, también el there is y there are, porque es muy fácil, entonces, there is, o there are, ese there is, there are, es muy facilito, y eso significa lo mismo, ¿qué es lo que significa? significa hay, eso es lo que significa eso, ¿cuándo sabemos que es there is y there are? there is lo vamos a utilizar para singular, ¿sí? para cuando solo haya uno, y there are, ¿para cuál será? ¿para cuál se imaginan? para el plural, correcto, singular y plural, entonces, por ejemplo, en una oración afirmativa, yo podría decir, hay un perro, ¿cómo digo hay un perro? ya sabemos que tendríamos dos posibilidades de decir hay, si es there is o there are, pero si estoy hablando de un perro, mírenlo acá, ¿cómo digo que hay un perro? entonces sería, there is a dog, véalo ahí está, there is a dog, hay un perro, véalo acá, Pacho, hay necesidad de colocar el un, sabiendo que es there is singular, sí hay necesidad de hacerlo, puedes colocar es, there is a dog, o there is one dog, también, ¿listo? eso es otra opción, si no sabes cuál es, cuál de usar de a o an, que significa uno o una, entonces coloque el número one, sí, colócalo one, y también puede servirte, entonces, ahí están muchachos, there is a dog, hay un perro, eso también se puede utilizar en la forma corta, y es muy común, porque sería así, there is, there is a dog, there is a dog, hay un perro, there is a dog, el enlace acá, there is a dog, hay un perro ahí, ahora, ¿cómo diría entonces si hay dos perros? ¿cómo sería entonces? there are two dogs, there are two dogs, aquí no se puede hacer en forma corta, simplemente así, there are two dogs, muy bien, vamos a hacer la negativa muchachos, vamos a decir que no hay un perro, ojo, no hay un perro, simplemente es muy fácil, porque simplemente es esto, miren, there is, ¿y dónde está lo negativo? véalo acá, there is not a dog, there is not a dog, y recuerden que eso también lo podemos juntar, ¿cómo podríamos resumir esto? isn't, como lo hemos visto en las formas negativas, there isn't a dog, o there is not a dog, no hay un perro, ¿cómo sería la negativa de esta? sería entonces, there are, ¿cómo le ponemos lo negativo? not, veala ahí está, there are not two dogs, very easy, muy fácil, ¿cómo colocamos esto entonces? la otra alternativa sería, there aren't, there aren't two dogs, no hay dos perros, miren qué fácil, ahora, la interrogativa, la interrogativa es muy sencilla, recuerden que en la interrogativa, como el símbolo de interrogación no existe, el inicial, perdón, entonces, algo se va a mover en esta oración, ¿qué creen que de acá se movería para abrir la pregunta? ¿qué se movería? se movería este is, eso es todo lo que se mueve, y aquí se movería este are, se movería al principio, entonces, ¿cómo sería? vamos a preguntar, ¿hay un perro? ¿hay un perro? ¿cómo sería entonces? is, véalo ahí lo moví, is there, is there a dog? entonces, uno puede obviamente complementar, ¿is there a dog in your house? ¿hay un perro en tu casa? is there a dog in your house? y vamos a preguntar la otra, que si hay dos perros, ¿cómo sería entonces aquí muchachos? arrancamos con are, are, luego, ¿qué sigue? sí, sí, lo moví, are there two dogs? are there two dogs? entonces, estás hablando con alguien y le dices, are there two dogs in your house? ¿hay dos perros en tu casa? ahí está, para responder es muy fácil, si hay, entonces, tú dices, tienes alternativas, yes o no, ahí están las alternativas, sí, sí, entonces, simplemente dices, yes, there is, sí, sí hay, o no, ¿cómo sería? no, there isn't, ahí está, ¿cómo serían las de acá? sí, sí, entonces, tú dirías, yes, there are, y si no sería, entonces, no, there aren't, muy fácil, entonces, espero que les haya quedado muy claro esto, vamos a practicar un poco, listo, les voy a sacar de la duda, aquí no es ninguna de estas, la que uno está pensando, sino que es, a university, sí, esta es la tareita aquí de una vez, muchachos, ustedes dirán, ¿por qué? lo que pasa es que university tiene un sonido de ye, y para ellos la ye, sí, no es una vocal, sino un consonante, por eso decimos you, ¿sí? ¿cómo decimos esto? vea, you, entonces empieza por ese lado el sonido, university, a university, muy bien, vamos para la práctica pues, ok, now there are, pay attention, listen, there are, one, two, three exercises for you to practice, ok, let's see, vamos a ver entonces, tenemos tres, en mi casa sobre la mesa hay dos manzanas, ya podríamos decir esto sin problemas, ¿cómo digo en mi casa? in my house, correcto, in my house, sobre la mesa, pilas con esto, ¿cómo sería? on the table, ya trabajamos esa preposición, on the table, hay dos manzanas, there is o there are, there are two apples, ahí está pues, there are two apples, muy fácil, en el parque hay tres gatos y hay un perro, ellos están corriendo, también lo podemos hacer, eso no hay problema ya, ya nos volvimos unos duros, in the park, there is o there are, there are, Pacho, ¿por qué there are? porque ¿cuántos son? there are three cats, and, que ojo, y hay un perro, and there is, lo voy a colocar de una vez en la forma corta, and there is a dog, ve, se me acabó el espacio, ellos están corriendo, ¿cómo digo? they are running, ahí está pues muchachos, they are running, ¿hay cuatro baños en tu casa? vamos a preguntarlo, ¿cómo digo que hay cuatro baños en pregunta? ¿cómo sería? ¿empiezo con is o con are? con are, porque estamos hablando de cuatro, ¿sí? are there, are there four bathrooms, four bathrooms o restrooms, ¿cierto? usted puede utilizar restrooms también, are there four bathrooms in your house? ahí está pues muchachos, in your house, no, no hay cuatro baños, entonces ¿cómo sería? no, there is o there are, si estamos diciendo que no hay cuatro baños, no, there are not, ¿cierto? there are not four bathrooms, ¿sí? ahí está pues muchachos, obviamente la podemos colocar, no, there are not, o la forma corta sería, ¿cuál sería? sería aren't, muy facilito, espero entonces que les haya ido muy bien en esta práctica, vamos a animarnos, compartamos, practiquemos, invitemos mucho más gente para que trabaje con nosotros, esto está muy bueno y se está poniendo mejor, vamos a descargar la guía para que practiquen, y pues se saquen en una media horita, una horita para que realicen estos ejercicios, nos vemos en la lección 9 para que verifiquemos, y muchas gracias por tomar estas clases con nosotros, see you next class. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco, y el día de hoy vamos a estar trabajando, la lección número 9 de este curso de inglés desde cero con Pacho Ochoa, espero que verifiquen las respuestas de la lección anterior, en la descripción les dejaré el enlace para que miren como les fue, y obviamente para que descarguen la práctica de esta, el día de hoy vamos a estar hablando de adjetivos muchachos, adjetivos calificativos, porque hay una gran variedad, en este caso vamos a hablar de ellos, yo tengo un video en el que hablo de ellos, pero voy a hacer este, no importa para seguir el orden, y lo necesitamos porque se nos va a complementar, correcto, aquí tengo una oración en la que hay adjetivos, por favor trata de identificarlos, vamos a leerla, en el garaje hay un carro rojo y hay dos carros azules, muchas veces cuando estamos aprendiendo inglés o otro idioma, estamos muy pendientes de esas cosas, es más, yo tenía un amigo que decía que había aprendido más español, cuando estaba aprendiendo inglés, pero era porque cuando estamos aprendiendo inglés, estamos pendientes de que es las preposiciones, que los adjetivos, que los sustantivos, esas cosas, entonces por eso los estamos retomando, entonces acá tenemos esos adjetivos, ¿cuáles son entonces? en el garaje hay un carro rojo y hay dos carros azules, ¿cuáles son muchachos? todavía no los identificas, entonces miren le doy la clave para que los pueda identificar, los adjetivos normalmente responden a dos preguntas, van a responder al cómo son las cosas, los lugares, las personas, los objetos, lo que sea, cómo son o también al cómo están, al cómo están, a esas dos preguntas probablemente es las que van a responder, ahora identifiquémoslos ya, en el garaje hay un carro rojo y hay dos carros azules, ya los identificó, ¿cómo son los carros? ¡Ah! ahí los tenemos entonces, el primero es rojo, hay un carro rojo y el otro son azules, ¿correcto? ya los tenemos ubicados, no hay más adjetivos allí, ¿cierto? entonces, ¿qué es lo que sucede? tenemos que tener varias cosas presentes, acá normalmente, ¿sí? los adjetivos en inglés van antes del sujeto, ¡ay! esto ya se complicó, no se preocupe, miren, pues el sujeto es un sustantivo, un objeto, un lugar, una persona, lo que sea, entonces mírenlo acá, por ejemplo, aquí tengo varios sujetos, tengo garaje, tengo por ejemplo carro, tengo otro carro, esos son, digamos, los sujetos de la oración, ¡uy! que como así que van antes, pero aquí yo estoy viendo carros rojos, y está en español, ya vamos a colocarla en inglés, entonces, ¿qué pasa? vamos a analizar esta, cuando yo digo un carro rojo, mire cómo la vamos a tener que hacer en inglés, voy a colocarla para acá, en español, un carro rojo, veala que acá la tengo, pilas pues, ya sabemos que rojo es qué, el adjetivo, entonces como dice que van antes del sujeto, entonces lo tengo que mover para acá, aquí es donde los que de pronto les da un poco de lío al inglés, empiezan a decir, no, es que el inglés es muy difícil, porque se escribe al revés, que yo no sé qué, un poco de cosas para excusarse un poco en el proceso, pero no, eso no es enredado, la idea es cogerle como la movida a esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? ya aquí nosotros, ya sabemos cómo se dice un, que lo vimos en la lección pasada, entonces, ¿cómo se dice un? a, o an, ¿cierto? entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿cómo se dice rojo en inglés? yo digo así, red, ¿y cómo se dice carro? car, entonces, déjalo aquí, un rojo carro, pacho, yo traduzco así, un rojo carro, no, usted ya lo acomoda, que suene bien, un carro rojo, aquí es donde le dicen que va eso al revés, ahora, vamos a analizar la otra, la que está al ladito, voy a colocarla acá debajo, entonces dice, dos carros azules, entonces, vamos a colocarlo pues aquí, dos carros azules, y las ve muchachos, ¿cuáles son los adjetivos ahí? ¿cuál es el adjetivo? azules, esta ya sabemos que es el sujeto, entonces, ¿cómo diríamos esto? ¿cómo dice dos en inglés? dice, two, ahí está, ¿qué vamos a hacer? pilas acá muchachos, esto, me ha tocado ver estudiantes que hacen lo siguiente, entonces, dos carros azules, hacen así, ah, entonces azul, se dice blue, entonces azules, le ponemos la S, y carros, entonces dice cars, bueno pues ya está lista, y yo llego y les hago, no señor, ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó muchachos? ¿alguien sabe? muy bien, ojo, los adjetivos, mucho cuidado con lo que les voy a decir, los adjetivos nunca llevan plural, nunca, entonces, le vamos a quitar esta S, ¿cierto? no, esta S sí la conserva, porque la de carros, eso no es un adjetivo, le vamos a quitar la S a este blue, ¿sí? entonces, sería simplemente así, two blue cars, en español nosotros tenemos plural, por el sustantivo, y por el adjetivo, en inglés no, en inglés solamente el plural se le va a colocar, en este o sujeto, ¿sí? ahorita haremos unos ejercicios para que lo tengan presente, muy bien, entonces ya hablamos de esta parte, cuando va antes del sujeto, Pacho, pero es que yo he visto que a veces va también después del sujeto, tiene razón, pero ¿cuándo va después del sujeto? ojo pues, va después del sujeto, pero cuando está el verbo to be, entonces después del to be, uy, ¿cómo así esto se complicó? no señor, no se ha complicado, entonces decimos por acá, aquí estamos diciendo un carro rojo, pero nosotros podríamos decir, mírenlo, como podríamos decir, el carro, es rojo, mírenlo acá, el carro es rojo, ahí ya no cambiaría, ¿por qué? porque vea el verbo to be acá, está ya diciendo a partir de esto, algunas características, por ejemplo, ¿cómo diríamos acá entonces? the car is red, mire que aquí ya sí no va antes, sino que va después, mire el sujeto acá, y vea el adjetivo acá, pero ¿por qué es que va después? porque está el to be presente, entonces lo podríamos ubicar en esa forma, ojo, solamente es después del to be, entonces, ¿qué hacemos cuando es en plural? cuando es en plural, es la misma situación, por ejemplo, los carros, los carros son rojos, ¿sí? entonces mire pues cómo va a quedar esto muchachos, los carros son rojos, ¿cómo sería entonces? entonces, ¿cómo digo los? de, ¿sí? ojo, carros, the cars, ¿cuál sería? is o are, pilas, es plural, ¿cuál sería? are, the cars are reds, ¿cierto? le ponemos reds, ¿cierto que sí? no, le quitamos la s, entonces simplemente, the cars are reds, ahí está muchachos, la parte del trabajo con los adjetivos, vamos a hacer un par de ejemplos, a ver cómo nos va, ¿listo? y recuerde que ya usted, es el trabajo de la descripción, para que practique bien bastante en su caso, ok, now we're going to practice with these three exercises about the adjectives, let's see how you do them in English, ok, vamos a ver cómo los hacemos en inglés muchachos, esta fue la que iniciamos ahorita el texto, entonces, ¿cómo sería? en el garaje hay un carro rojo y hay dos carros azules, ya tenemos que hacerla, ojo, si has hecho todas las lecciones, tienes que hacer esto ya, porque ya eres capaz, entonces, en el garaje, ¿cómo digo yo? in the garage, ojo, también, pues, yo estoy suponiendo que los carros están adentro, pero tú si tú pones at, también, in the garage o at the garage, ¿sí? entonces, adentro o afuera los carros, no hay problema, hay un carro rojo, ¿cómo es que digo hay? ¿cómo es que se me olvida? ¿cómo es? there is, o le ponemos el there's, o there is, no hay problema, in the garage, there's, o there is, un carro rojo, ¿cómo es que es un carro rojo? se me olvida, a red car, ¿cómo digo I? and, there are, ¿sí? there are, two, blue, ah, sorry, blue cars, ahí está muchachos, me voy hasta el fondo, muy bien, there are two blue cars, hay dos carros azules, muy bien, number two, en la sala hay una mesa empolvada, uy, pacho, me corchaste, como decimos acá en Colombia, con la parte, eh, de esa empolvada, ¿cómo se dice? dusty, dust es polvo, dusty es el adjetivo ya empolvado, entonces, ¿cómo digo en la sala? in the living room, sí, estoy suponiendo que la mesita está dentro de la sala, in the living room, sí, hay, ¿cómo digo I? ¿qué es una? there is o there are, there's, voy a colocarla en la forma corta, there's a empolvada, mesa empolvada, ojo que esto lo movemos, ¿cómo queda entonces? a dusty table, ahí queda, in the living room, there's a dusty table, ahí está, mi padre es flaco, y mi mamá y madre es flaca también, ¿cómo sería entonces? my father, my father, es, ¿cómo es flaco? thin, pilas que le voy a contar algo de esto, my father is thin, and, my mother, or my mom, yo no sé, ya como quieras decir, my mother is, ¿qué pasa con esto? thin, ¿y cómo dice también? to, que ya lo vimos en estos días, my father is thin, and my mother is thin too, ¿qué pasa entonces con ese timpacho? una vez me tocó ver un estudiante, que colocó algo como parecido a esto, y dijo que mi padre, my father is thin, and my mother is, tina, le puso la a acá, yo le pregunté, si era que la mamá se llamaba tina, y no, me dijo que es que, profe, no, lo que pasa es que aquí dice, mi padre es flaco, y mi madre es flaca, entonces le agregó la a para decir que era flaca, aquí en los adjetivos, no hay esa parte de género, simplemente esto es, flaco o flaca, listo, ahí está pues muchachos, los debo entonces a ustedes, para que practiquen, espero sus comentarios, practiquen también los comentarios, bienvenidos a todos los nuevos, y ojalá siga creciendo, recuerde compartir este video, y nos vemos en la lección número 10, bye bye. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco, y bienvenidos a esta lección 10, del curso de inglés desde cero, con Pacho 8A, espero que les haya gustado mucho, todo lo que hemos visto, y vamos a seguir, todo está muy conectado muchachos, hoy se van a dar cuenta de que sí, perfecto, que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver how many, Pacho y no vamos a ver how much, no, vamos a empezar con how many primero, para que lo aprendamos, comprendamos todos los temas, y podamos ir asimilando y trabajando, correcto, eso es como una sopita, le echamos los ingredientes, vamos revolviendo, y probamos un poquitico, eso es lo que hay que hacer, ahora, how many significa, cuántos o cuántas, aquí es donde la gente se enrea un poco, cuando dice, no, que es que eso es contable, que incontable, no se enrede con contable, incontable, cuando es algo contable, cuando usted puede decir cuántos, si, cuántos libros hay, cuando es algo que no es contable, cuánta sal hay, es diferente, entonces, how much, no lo vamos a tocar, sino que vamos a enfocarnos en cuánto, y cuántos, y cuántas, nada más por ahora, en este momento, podríamos hacer ya, oraciones como estas dos, vamos a empezar con esta, ¿por qué se las tengo aquí primero? para que analicemos, algo que va a ser bastante interesante, entonces, ¿cómo digo cuántas sillas hay? ¿cómo digo cuántas? arrancamos entonces, con how many, how many, ¿cómo digo sillas? we say chairs, correcto, chairs, ¿qué es lo que pasa acá? aquí es donde yo quiero demostrarte, entonces, una, hacerte una pregunta, ¿cuál opción escogerías, entre la A, C y D? escogerías, there is, escogerías, there are, ¿sí? escogerías una opción C, que sea, por ejemplo, is there, o la otra, que sea una D, que sea, algo así, are there, ¿cuál de estas, escogerías en un examen? A, B, C o D, A, B, C o D, muy bien, si escogiste la D, estás en lo cierto muchachos, entonces, aquí sería, are there, Pacho, ¿y por qué es are there? Si cuando estamos diciendo hay, decimos there is o there are, si, esto significa hay, esto también significa hay, pero esto también significa hay, ¿cuál es la diferencia? Que este hay, es para preguntar, hay para preguntar, recuerde que lo que hacíamos, era cambiarlos, ¿sí? vea, cambiándolos, eso lo hicimos, ya los cambiamos acá, entonces, ¿por qué escogí are there? porque estoy hablando de cuántas, ojo, cuántas, ¿qué? sillas, es por eso, porque estoy hablando en plural, cuando digo sillas, es plural, y recuerde que el plural, le corresponde con are, entonces, ¿cuántas sillas hay? es por eso que va así, ahora vamos a analizar esta, ¿cuántas sillas, azules, pilas, que eso ya lo vimos también, en el, en los videos pasados, ¿cuántas sillas azules hay? ya aquí tenemos un adjetivo, en la cocina, ¿sí? y un lugar de la casa, ¿cómo harían esta oración entonces ustedes muchachos? ¿cómo digo cuántas? arrancamos igual, entonces sería, how many, how many, pilas que aquí es donde viene esto, ¿sí? ¿qué escogerías tú? la opción A, o la opción B, entonces usted diría, chairs, en la A, chairs, blue, o ¿cuál sería? blue chairs, ¿qué me dirían ustedes? A o B, ¿cuál sería? pues si escogiste la A, estás equivocado, ¿por qué? porque la respuesta correcta es la B muchachos, es solamente acá, recuerden que se invierte, recuerden que el adjetivo acá es azules, que es lo que hacíamos en inglés, lo que hablábamos en la lección pasada, los cambiamos, entonces aquí sería, how many blue chairs, how many blue chairs, ¿cómo es que digo hay? si es el modo de pregunta, ¿cómo es que digo? are there, muy bien, ¿qué estamos diciendo hasta ahí? ¿cuántas sillas azules hay? ¿hay dónde? en la cocina, entonces, in the kitchen, ahí está perfecto muchachos, y signo de interrogación, recuerden que como es una pregunta, utiliza un acento a pregunta, que para eso es estos símbolos, para que usted sepa que es una pregunta, y le ponga una entonación de pregunta, porque hay gente que hace así, how many blue chairs are there in the kitchen, eso no es una pregunta, una pregunta es, how many blue chairs are there in the kitchen, mire cómo termina, empieza como un acento suave, y va subiendo, how many blue chairs are there in the kitchen, ¿cuántas sillas azules hay en la cocina? ahí está pues muchachos, mire qué fácil, entonces, nosotros ya responderíamos, según la cantidad que estemos viendo, entonces les voy a mostrar una fotico, vamos a mirar esta foto, y me van a dar la respuesta, entonces, mire la foto ahí muy bien, ahí la estoy mostrando esa foto, y analícela, ¿cuántas ven ahí? ahí estamos viendo, una sola foto, ¿qué va a pasar entonces con esa foto? ¿cómo funcionaría eso? ¿cómo daría usted la respuesta, si usted ya ve que es azul? entonces, ¿cómo la daríamos? simplemente decimos, there is one blue chair in the kitchen, ahí está el trabajo de esto, there is one blue chair in the kitchen, o también recuerde que lo podemos hacer así, there is one blue chair in the kitchen, perfecto, vamos a hacer una práctica con otros dos ejercicios, a ver cómo nos va haciendo oraciones con Jaume, y dando la respuesta, permítame, entonces vamos a la práctica, ok, now let's go into practice with these two exercises, vamos a practicar con estos dos ejercicios muchachos, entonces, ¿cuántos libros hay sobre la mesa? ¿cómo haríamos esta pregunta entonces? ya debemos saberla, entonces, ¿cuántos? ¿cómo es? ¿how many? ya le iba a escribir en español acá otra vez, ¿how many? ¿sí? ¿how many? ojo, libros viejos, ya sabemos que este es el adjetivo, ¿qué es lo que hacemos? lo movemos, entonces, ¿cómo quedaría? old books, how many old books, hay sobre la mesa, entonces, ¿cómo es que digo hay? are there, are there on the table, ¿sí? recuerde que para preguntar, hacemos el acento de pregunta, ¿how many old books are there on the table? how many old books are there on the table? ¿cuántos libros viejos hay sobre la mesa? sobre la mesa, entonces, les voy a, vamos a mirar esta imagen, mírenla, ahí la tenemos, y esta imagen nos va a dar la respuesta, entonces, ¿cuál sería la respuesta? vamos a pensarla, ¿sí? la respuesta es muy fácil, muchachos, esa respuesta sería, hay cinco libros sobre la mesa, entonces, ¿cómo diría hay cinco libros sobre la mesa? cinco libros viejos, entonces, there are five, puede ser así, este, o el número, five old books, all books on the table, mire qué fácil, muy bien si la pensaste así, there are five books, five old books on the table, very good, now let's continue with exercise number two, ¿cuántas flores hay en el jardín? entonces, vamos a mirar la imagen que hay acá también, ah bueno, vamos a construir esta primera, ¿cuántas flores hay en el jardín? ¿cómo pregunto? entonces sería, how many, how many qué, how many flowers, aquí no hay adjetivo en este caso, how many flowers hay, ¿cómo digo? are there in the garden? bueno, les voy a hacer una pregunta antes de seguir, ¿sí? how many flowers are there in the garden? les voy a hacer una pregunta, ¿será que es posible? ¿será que es posible? ya ustedes me van a decir, si yo coloco acá, is there, ¿será posible colocarlo en algún momento? ¿sí? how many flowers is there in the garden? ustedes me dirán, ¿se puede o no se puede? nunca se va a poder muchachos, ¿por qué? porque cuando estamos hablando con how many, estamos hablando de cuántos o cuántas, o sea que este how many casi que siempre, va a ir atado a are there, para preguntar que si hay, ¿sí? entonces nunca lo vamos a encontrar con is there, entonces, vamos a mirar la imagen, ahí la tenemos, y con esa imagen, ya estamos describiendo entonces, que hay tres flores, ¿sí? mire que ahí hay tres florecitas, hay una, vamos a decir que hay una, hay dos rosadas, y hay una de color naranja, entonces, ¿cómo sería nuestra respuesta? en el jardín, hay tres flores, pero, hay una flor rosada, perdón, una flor naranja, y hay dos flores rosadas, ¿cómo sería entonces muchachos? vamos a hacerla entonces juntos acá, la respuesta, the answer is, in the garden, ¿sí? vamos a arrancar así, in the garden, en el jardín, ¿cómo digo, hay tres flores? ¿cómo serían? there are three flowers, ¿sí? pueden hacer ese three así, o el T-H-E, que es este, vamos a escribirlo acá al frente, también lo podrían hacer de esta forma, three flowers, hay tres flores, pero, ¿cómo digo pero? en el jardín, hay tres flores, pero, pero se dice así, but, pero hay una flor naranja, entonces, ¿cómo se dijo una flor naranja? there is, o there's, one orange flower, una flor naranja, there is one orange flower, y hay dos flores rosadas, and, there are, and there are, two, o así también, two, pink, o le ponemos la S a pink, ¿cierto que sí? no, porque ese es el adjetivo, two pink flowers, miren muchachos, que ya podríamos alargar nuestro discurso, entonces, espero que les haya gustado, les voy a dejar obviamente el ejercicio para que practiquen, y, vamos a tratar, voy a tratar de pensar, porque ya vamos a hacer una lección de prueba, que sería la número 11, o la siguiente más bien, para que hagamos una evaluación de todo lo que hemos aprendido, ¿listo? espero entonces que les haya gustado, y, no olviden suscribirse, compartir este video, presione este botoncito, y comparta esto, para que puedan, a otros muchos más aprender, ¿listo? nos vemos en la próxima clase, bye bye, see you next class, y, y, Gracias por ver el video.